Muy buenas noches, bienvenidos todos a esta nueva edición de Ichiban en vivo Estamos en nuestra edición número 27 27 semanas en las cuales estamos compartiendo con todos ustedes, con la comunidad, con los fanáticos de todo este mundillo del anime, cómic, videojuegos, la gran cultura pop Y en esta ocasión vamos a tener igual invitados especiales que hemos tenido todas estas semanas En el cual vamos a ir platicando sobre, en esta ocasión un poco el tema del dibujo, de la ilustración Tengo justo unos invitados referentes a esos temas E igual vamos a ir conversando con todas las personas, respondiendo sus preguntas Y bueno, esperemos que esta transmisión sea de su agrado Entonces vamos a ir esperando, ah, ya se van conectando Buenas noches Franklin, muchas gracias por acompañarnos Espero que no haya novedades con el sonido Ya saben, cualquier cosa ahí me avisan Y vamos, vamos directo al meollo Buenas noches mis estimados, estimados compañeros, panas que nos están acompañando Esta noche nos acompaña Jacob, David y Roy Sama ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos? ¿Cómo les va mis panas? Chévere, chévere para platicar con ustedes Como les decía, vamos a hablar un poquito sobre este tema del dibujo, la ilustración El hacer en el cómic, en el manga Justamente ustedes tienen una trayectoria interesante Algunos años, algunas viviendas Algunas viviendas Algunas viviendas Y también están explicando al respecto Entonces, para empezar ¿Cómo se dieron estos primeros pasos? ¿Cómo inició el gusto de ustedes por el dibujo? Y de paso también ¿Cuál sería el estilo que a ustedes más les llamó la atención y en el que se caracterizan? Empecemos contigo, David Bueno Bueno ¿Qué podría decir? O sea, cuando empezó todo Es una historia bastante graciosa Yo soy el hijo del medio de una De tres hermanos Entonces, cuando Las veces que mis padres trataban de incentivar bastante a mi hermano mayor Con diferentes tipos de actividades para incentivarle Porque mi mamá es parvularia Entonces, le incentivaban el tema del dibujo y todo eso Y es chistoso porque Mientras ellos estaban intentando hacer eso Full con mi hermano Es que yo empecé a interesarme también ahí Porque estaba ahí No había mucha diferencia entre los dos Eso es lo que me han contado Entonces, mientras ellos le incentivaban a mi hermano Yo era como que Yo también quiero hacer eso Entonces, empecé a incentivarme bastante con el dibujo Desde que yo sepa Desde que tengo memoria Siempre me ha encantado dibujar Todo lo que veía Cualquier cosa que veía Veía alguna película No sé, de dinosaurios Dibujaba dinosaurios Si veía alguna película de superhéroes Dibujaba superhéroes Si veía No sé Los Power Rangers Dibujaba los Power Rangers Cosas así Entonces, todo lo que me interesaba Me gustaba dibujar Siempre encontré Algún modo de De Desestresarme Cuando Cuando hacía dibujos Y toda la cosa Pero creo que Una de las cosas Que realmente Realmente Me influyó Cuando empecé A acercarme Bastante A lo que es Al anime Al principio Eso fue una de las Grandes influencias Que tuve En mí A diferencia Aparte de la Animación americana Justamente por la expresividad Y por el tipo de historias Que contaban Y los personajes Y toda la cosa Conforme fue pasando el tiempo Empecé A ver otra rama Que me empezó a interesar Bastante Fuera del manga Que es justamente La caricatura americana En todo aspecto Así Series de animación Americana Y todas esas cosas Por ejemplo Una de las Que podría decir Que fue primera De esas influencias Fue el estilo gráfico De John M. Vasquez El creador de Invasor Sim Ese tipo de estilo Esas líneas Bastante Expresivas Bastante gruesas O sea Unos diseños Bastante exagerados Se empezó a volver También parte De mi interés Gráfico Y creo que Mi estilo Ya se empezó a desarrollar Cuando empecé A tomar ambas partes Tanto todos los elementos De las series de anime Que me gustaban Y la serie Sí Sobre todo Yu-Gi-Oh Si es que Si es que podemos decir En mi caso Algunas de las Series que han Influido bastante Han sido Yu-Gi-Oh Yu-Gi-Oh Y creo que esas serían Dos de las más grandes Que he tenido Sobre todo Yu-Gi-Oh Porque Como niño En los 90 Y inicios De los 2000 Yo jugaba Bastante el juego También Entonces ¿Quién no, loco? Todos jugábamos En el suelo Con la alfombra Y dale ahí Con las cartas piratas Compradas en la farmacia Yo me retiré Hace 10 años Pero Pero nunca dejé De quitarle El gusto al juego Y Y creo que es El hecho De De que mi interés Por el juego Que fue Tantos años Parte de Parte de mi infancia Sumado a A mi A mi interés Por el dibujo Y todo eso Y Y una estética Que hay Que hay dentro De las cartas de Yu-Gi-Oh Que son las cartas Toon Que son como Una especie De caricaturización De los monstruos De Yu-Gi-Oh Se volvieron Sí Se volvieron un punto Importante En el crecimiento De mi carrera Como artista Porque actualmente Yo soy bastante conocido Por eso Por las ilustraciones Que hago sobre Yu-Gi-Oh Y sobre todo Las versiones en caricatura Que hago de las cartas Al punto de que Ahorita Actualmente Trabajo con ¿Cómo se llama? Con Los Los Creadores de contenido De Yu-Gi-Oh En YouTube Más grandes que hay ahorita En la plataforma Como El canal Simple Unlucky Team Samurai X1 Nim Nim Y muchos otros Entonces Había bastante la oportunidad Porque a la final Yu-Gi-Oh Fue una parte Muy importante En mi infancia Y lo disfruté bastante Durante todo ese tiempo Y me encantaba El diseño de personajes Y todo Kazuyika Takahashi Es otra de mis grandes influencias A nivel Gráfico Artístico Me encanta El tipo de diseño Que hace Con su trabajo De ilustración Entonces fue una influencia Bastante grande Y combinando Tanto ese aspecto Ese estilo Por ejemplo De Takahashi Junto con La Expresividad Exageración Y Vida en las líneas Que se puede realizar Con lo que es Estética de caricatura americana Es que empecé a desarrollar Ya mi estilo Y Básicamente lo que representa Perfecto David Entonces tú Digamos ya En base a todas las cosas Como iniciaste viendo Y conociendo autores Ya podrías decir Que tienes como un estilo propio Sí Ha tomado su tiempo Pero ya mucha gente Cuando Cuando llega a ver mi trabajo Dicen Esto es de Krauss Así directamente Sí Yo también creo que Yo creo que El estilo de un artista Es su firma Y se reconoce Mi estimado Reisama En la misma línea Te consulto igual ¿Cómo empezó lo tuyo? ¿Cómo fue tus primeros pasos En este tema? Primero por gusto Y después ya Tratando de aprender ¿Cuáles fueron las influencias? Y también Yo estoy seguro Que tú también tienes Un estilo muy característico Que se reconoce Bueno a ver Me voy a robar La mitad de la respuesta Del amigo David Porque creo que Copia y pega loco Copia y pega No te hagas lir Porque es que creo Que todos los artistas Llegamos O sea Desde que nacemos Tenemos como ya Esa intuición Y esa curiosidad Por este tipo de cosas O sea Como le digo A muchos alumnos míos Hay Hay quienes nacen Con esto De la Tú sabes De buscar del arte De alguna manera No solamente del dibujo Y hay otros Que aprenden Ya de grande A esto Igual es la misma curiosidad Pero en mi caso Igual que David Y supongo que Igual que Jacob Desde pequeño O sea Desde que nací Fue algo Que traje en mis venas Porque en parte Mi mamá Es Profesora de artes plásticas Entonces ya lo traía Como que En el ADN Lo que se hereda No se hurta loco Exactamente Entonces Creo que Mi madre Es la influencia Más grande Que tuve En entrar En este mundo Las ilustraciones Que hace mi mamá Son súper hiperrealistas Pero también Hace cosas surrealistas O hacía Que me llamaban Muchísimo la atención Y entonces Algo curioso Y creo que Es parte más bonita De mi infancia Es que cuando ella Estudiaba artes Ella hacía Sus trabajos Pues sus Cosas que tenía que hacer Para la casa Y yo me sentaba Al lado de ella Y todo lo que ella hacía Yo lo repetía Entonces yo veía Que ella agarraba El azul Entonces lo mezclaba Con el amarillo Salía el verde Y tal Entonces yo Oh papá Y entonces Con mis crayoncitos De cera Yo agarraba Y tal 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 Y así Hacía exactamente Los mismos trabajos Que ella hacía Y ahí empezó La curiosidad Pero hacía Muchísimo ¿No? Vos aprendías La técnica Como los caballeros Del zodiaco Lo que le veías Hacer la técnica Y aprendías así Por imitación Sí, exacto Al principio Pero estaba muy tiquito Que tendría tres años A partir de los tres años Ya dibujaba Las florecitas Entonces En mi casa Había muchas aves Muchos pajaritos Que llegaban al jardín Porque teníamos Muchas flores Y tal Entonces separaban Los pajaritos El colibrí Y entonces yo Con el cuaderno Y empezaba A hacer la ilustración Del pájaro De la hoja De la mata De la Así Esos fueron Esos O sea Fueron mis inicios Hacia el arte Ahora El inicio Hacia el estilo Anime Manga Y cómics Ya viene Un poquito más De los Bueno Yo soy ochentero De los animes Ochenteros Como Como fue Dragon Ball Como fue Caballeros del Zodiaco Sailor Moon Toda esta cosa Pero Pero había uno En mi infancia Que era O sea Era mi héroe Que era Astro Boy Supongo que muchos Lo conocen Ese era el héroe De mi época Entonces Ahí En Astro Boy Yo dibujaba Astro Boy Y volaba Y lanzaba los rayitos Y me hacía una historia En la hoja Con el Astro Boy Y la cosa Ya cuando fui creciendo Bueno Y llegó este Digamos esta nueva era Del anime Que marcó Los ochentas ¿No? Como si lo rumundó Como toda esa cosa Y me quedé impactado Con lo que era El estilo Más que todo De los ojos Y de las expresiones Y me llamaba Muchísimo La atención ¿No? Entonces Fui creciendo Con eso Fui creciendo Con eso Creo que los primeros dibujos Así de anime Anime Que podemos conocer ahora Que así era De Caballeros del Zodíaco Me encantaba Caballeros del Zodíaco Entonces me la pasaba Haciendo eso Fan art En el colegio Vendía los dibujos De Dragon Ball Claro De hecho Desde muy pequeño En el colegio Alguien me decía Mira y si me haces a mí Como Goku Perfecto Yo te lo hago Son En mi país La moneda bolívares Son cinco bolívares Entonces Con eso Yo me compraba Una empanada Y un jugo Es que así empieza Pues la transacción Pues loco Desde el inicio Ya del profesionalismo Ya cuando se comienza a cobrar Sí Desde muy Pequeño De hecho Empecé Empecé De hecho Empecé a trabajar Profesionalmente A los 18 años En un periódico local De mi ciudad Que se llamaba El Caraboveño Y yo hacía Todo lo que era Ilustración y diagramación Del periódico infantil Que salía todos los domingos Este era un periódico Que traía cositas Para niños De kinder Prácticamente Pero Yo siempre veía Ese periódico Y yo decía Oye vale Yo quisiera hacer Estos dibujos Mejorar estos dibujos Un poquitico Y tal Y entonces un día De loco De loco Con 18 años Me fui A la torre Del periódico Y dije ¿Quién hace esto? Y bueno Este es aquí Este departamento Yo quiero conocer A esa gente ¿Por qué? No Por nada en específico Solamente quiero conocer Porque yo soy artista Entonces bueno Mostré mi portafolio Y me contrataron Me contrataron Porque por casualidad Estaban buscando ilustrador Para el periódico infantil Entonces a mis 18 años Comencé ilustrando En un periódico O sea Ya tenía Un sueldo Básico Pequeñito Pero Fueron mis inicios Fueron mis inicios Y bueno Ya de ahí Sí empecé a arrancar Y a estudiar Un poco más Meterme De lleno A lo que era El cómic Y el estilo Anime manga Ahí sí empecé a estudiar Pero estudiar En el sentido De buscar información En internet Este Conocidos Que tenía Fuera En el extranjero Como lo es Reinaldo Quintero Que creo que es Una de las influencias Más grandes que tengo Porque fuimos vecinos Desde los 15 años Entonces Reinaldo Quintero Reik Para quien no lo conozca Siempre era Mira vamos a jugar magic Dale Y íbamos Y nos poníamos A dibujar los dos Mira vamos a dibujar Aquella chama que está allá Vamos a dibujar Aquel perro Y así Entonces siempre era Los fines de semana Dibujando tal Y entonces Ya me fui Interesando en otras cosas En hacer cursos afuera Este Buscar información Buscar información Y empecé a estudiar En eso entré A conocer El Lo que fue El estilo de Disney Que es lo que me llamó Mucho la atención De esto Era la técnica Como eran construidos Los personajes Toda la técnica Que había de anatomía De perspectiva Y esas cosas Y bueno Para no alargarme Mucho más Tengo como una fusión Entre técnicas De construcción Y técnicas Estéticas Fusionadas Entre lo que es Disney Y el manga O sea Creo que fue por ahí Donde yo empecé A hacer mi estilo propio Ahí se fue Ahí surgió Justo en esta especie De hibrido Vamos un chancito Más adelante Justo a platicar Ahí estabas Dando un poco En la tecla De lo que quería Conversar Y es La manera En que ustedes Aprendieron Este tipo de cosas Pero eso vamos A conversar Un chancito Más adelante Gracias En tu caso Lo mismo ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron Los primeros gustos Las primeras cosas Que te llamaron la atención? ¿Y cómo se fue dando Los autores Los estilos Que te gustaban Hasta llegar También a un estilo? Y de la misma manera Que los demás panas Vos ya tienes También un estilo Característico Uno ve y ya sabe Este man Es el que dibujó Esto Sí Bueno Yo creo que Aparte de lo que Ya dijo David Y Sama Aparte de eso De un gusto Yo creo que Parte del Del gusto De que te trae algo Yo desde pequeño Igualmente Me fascinó el dibujo Con mi hermano Veíamos siempre Tenía un hermano mayor Con él Veíamos los dibujos Replicábamos Hasta ahorita Tengo una carpeta De él De los 11 años Creo que es De los 10 años De dibujos de Messenger Entonces De él era el que Lo hacía De forma un poco Más Más dedicada Yo todavía En la línea De aprendizaje Él era mi ejemplo A seguir Igual mi papá Le gustó mucho También lo que es El dibujo artístico No profesionalmente Pero practicaba bastante Entonces Creo que por ahí Un poco ya Divinándose el gusto Tu hermano Digamos que Como dices Tu hermano Era un poco más Hacendoso En hacer los dibujos Antes que tú Sí ¿Sabes qué? Qué pena Sí Porque él dibujaba Súper bien Súper bien Vos te dedicabas Ahí en el barrio Vos te dedicabas En el barrio Creo que ahí Solo a grafitear Las calles La brocha Y así Estaba haciendo Tus actos vandálicos No tanto Pero Él sí Por algún tiempo Dibujó Pero lo dejó Es lo que a veces Cuando conversamos Nos llama la nostalgia De que lo retome Porque Realmente Lo hacía muy bien Entonces creo que Esa fue parte De la inspiración Compartida Para uno Dedicarse un poquito Más de allá Con temas Ya más De información Los dibujos De ver Estas series de animadas De Dona Madera Era Una Mucha información Que procesabas Los supersónicos Los pica piedra Entonces era Que tú querías Replicar eso Llevar eso Y tratar de Empezar desde ahí Yo creo que Eso junto Con Con Heidi Candy Candy Y más Cindy Eran los primeros Vinicio Donde tú ibas Viendo Cómo era la perspectiva De este mundo animado Que se venía De ahí Un poco ya Para el colegio Empecé A encontrar Y algo más específico Creo que Que fue algo Que me inspiró Bastante Fue Los cómics De Spawn Greg Capullio Me parece Que es Un monstruo O sea En nivel de detalle De los lápices Que tiene Espectacular Algunos que Le entintaba También me gustaban Pero más me gustaba Ver el lápiz Siempre me Ese ha sido Un problema Es llamarlo Así un gusto Particular De un cómic Siempre ver el lápiz Lápiz es donde Ves cómo plasma La construcción Del cómic Del personaje Y creo que Eso es lo que Me llevó Porque pude ver eso Pude ver también Los trabajos De Alex Ross Que empezaba Cómo construía Sus páginas Entonces ya era Te revolvía Esa hormiga De querer hacer algo De querer Tratar de llegar A eso De ahí claro Ya con la llegada Por el 94 Creo que Llegó 95 De los primeros Ánimes acá Ahí llegó ya Que es Dragon Ball Toda la fascinación Ya un poco más Adherida a eso No Kenshin Que eran Estilos diferentes De anime Todas ellas dieron anime Pero eran diferentes O sea tenías Totalmente características Desde la temática Hasta el diseño De personajes Eran diferentes Eso comparabas Con el festival De los robots Y eran El mismo estilo Lo encajaban Pero con diferentes Características Entonces eso Llamó la atención Porque era ya Un mundo mucho más amplio Eso que dices Es full interesante Jacob Porque creo que Todos hemos compartido Eso de ver Anime como tal Y sabes que es anime Pero a la vez Pueden ser tan diferentes Y eso como Supongo como ustedes Como artistas Es full Te nutre full más Porque te hace ver Una perspectiva Tan distinta De algo que sigue siendo Similar Exactamente O sea Si llegas a tener muchas Y llegas a ver el gusto Yo veía el gusto De ver un Doraemon Un gusto de ver Kenshin Por ejemplo En los mangas Hay mangas muy Trabajados Como mangas muy No simples Sino con una Una simplicidad enorme Que no pierde el gusto Pero ahí cada uno Tiene su detalle Y eso es lo que Te llevaba un poquito Inclinarte a ese estilo Creo que de ahí Parte de Greg Capullo Alex Ross Ahí vino forjándose Ya la idea De tener un Se puede decir Un referente importante Para ir alineándote Creo que Mi fuerte Siempre fue Tipo de Greg Capullo Silvestri Y todos esos Estilos que son Con bastante detalle Bastante fuerza De ahí a lo realista Hiperrealista De Alex Ross Es algo Que se sale de las manos De uno por más que quiera Y eso veía Cuando sale El libro No me acuerdo Que era el Mythologies Creo que es El de Que hace de Superman Ahí tiene Alex Ross Muestra sus dibujos A los 10 años Y yo ponía Es justo como un compendio Y veo Una línea de tiempo Una línea de tiempo De los dibujos Yo hasta los 12 años Estaba en la misma línea No sé en qué parte Me perdí Porque era Era totalmente Parecido Como Kakashi Pues loco Como Kakashi Te perdiste en el sendero De la vida Así como tantos Sí Como al Río Siga derecho Y te ibas derecho Y no curvabas Me voy a la tienda Y terminabas en la Tola Sí Entonces Creo que por ahí No Creo que por ahí Va el gusto Y yo creo que ahora Sí hay muchos referentes Importantes Uno Más poco que otro Entonces Creo que ahora Todos esos que dices Son los que fueron Marcando Como tú Lo que tú podrías Considerar Tal vez tu estilo Sí O sea Querer siempre Emular el estilo De ellos Era El hecho De que te querías Tú poder No consagrar Sino Como ir evolucionando Es decir Ya puedo hacer Un Spawn Estilo Greca Pulio O Darkness Estilo Silvestri O sea Ya podrías irte Enfocando Ya en que vas Evolucionando Se podría decir Ahora claro Tienes referentes Que ni teniendo dos vidas Vamos a poder hacer eso Creo yo Por más disciplina Que se tenga O sea Tienes un Kim Jong-ji Coreano Tienes un Ricardo Federich Que es un italiano Que recién fue uno Que ya está trabajando Con Marvel Con DC Algunos tiempos Hizo un diseño Del Batman Que ríe Pero es espectacular Tiene unos cómics En acuarela Que es No Tú ves Y te sientas Con el canguil Solo a verlo Cómo es Cómo trabaja Y sabe que En este aspecto Pónganse Creo que Es indispensable Que haya una combinación De De talento O sea El talento innato Que no O sea Es lo que es Eso Marca así Al artista Vos puedes Vos tienes La habilidad Está ahí Pero también se suma Justo La dedicación La práctica Las ganas El aprendizaje Son complementos Sin el uno No hay el otro Entonces Eso quería consultarles Más o menos A ustedes Les ha tocado Justo Cómo han aprendido Sobre Sobre el tema Del dibujo Siguieron cursos Chuta Hay grandes institutos De estos Les tocó De manera empírica Como bien decía Roy Sama Chuta Voy a copiarme La técnica Y lo voy a lograr Y voy a ir aprendiendo De a poco Cómo Cómo se dio El aprendizaje En este caso David Empecemos contigo Un poco Bueno Lo que podría decir Es que Aunque nadie Quiera admitirlo Todos empezamos copiando Por supuesto Se podría decir Todo Es la manera En la que Todos aprenden Copiando Sí Pero hay una gran diferencia Entre copiar Por copiar Y copiar Entendiendo Lo que estás haciendo Eso creo que es algo Que probablemente O sea Según las cosas Que mis compañeros Aquí han estado Hablando directamente Me entenderán perfectamente Que cuando tú tratas De replicar El estilo de alguien Sea a nivel estructural Sea a nivel estético Cuando tú lo estás haciendo Estás tratando de entender Por qué es así Y eso creo que es el aspecto Por el que uno Cuando uno empieza a aprender Y en cierto modo Empieza a desarrollar un estilo Cuando empiezas a ver Qué elementos De lo que estás copiando Te llaman mala atención Sean los ojos Sea cómo hace Los movimientos de la línea Sea la línea estructural Sea las proporciones Del rostro Etcétera ¿Tú estudiaste En algún lado O te dedicaste Más a manera personal De aprender En algunos sitios? Ok Eso es lo gracioso La mayoría De lo que yo he aprendido Hasta la fecha Ha sido de manera Manera Personal Ajá Viendo el trabajo De colegas De amigos De artistas Que admiro Tratando de replicarlos Practicando Por mi propia cuenta Y cuando he tenido La posibilidad Tomar uno que otro Taller Con gente Que está metida En el campo profesional Y aprender un poco más De ellos Para enriquecer Mi conocimiento Ya que yo entré A estudiar Diseño gráfico En la universidad Católica Y en diseño gráfico No te enseñan Nada de dibujo Entonces Nada que ver Uno se lo escucha En diseño gráfico Es lo más cercano A lo que me gusta hacer Y entras Y después Empiezan a dar Un montón de gente Comete ese error De que quiero Aprender a dibujar Y me gustan estas cosas Y entras Del diseño gráfico Tal como Me gustan los videojuegos Mientras estudian Ingeniería de sistemas Algo que sí puedo admitir Es que una de las cosas En las que sí me ayudó Bastante el diseño gráfico Es al nivel De entender Teorías gráficas Y de conceptualización Que actualmente Aplico a mis trabajos Sea lo que es Composición Ley de tercios Cosas que obviamente También te enseñan En lo que son Escuelas de arte Y todas las cosas Pero De la manera en la que Me enseñaron ahí Durante mi carrera de diseño Sobre todo Temas de cómo conceptualizar Cómo Cómo buscar Soluciones gráficas Ayudaron a enriquecer Bastante De lo que es mi trabajo Y eso es súper gracioso Porque muchos Muchos diseñadores Detestan Que digas Que el diseño Es una herramienta Y Tuve un profesor Que me odio tanto por eso Porque cuando me preguntan El último semestre ¿Y por qué estás estudiando diseño? No lo sé Porque quiero utilizarlo Como herramienta Para poder hacer cómics Y dibujos Me odio todo el semestre Pero bueno Pero bueno Eso sería más que nada O sea Creo que la manera En la que uno puede aprender Estas cosas es Obviamente Cuando estás copiando algo Tienes que entender Lo que estás viendo O sea Si hay una línea Que va curva ¿Cuál es la razón De esa línea Que vaya curva? No solo hacerla Mecánicamente Por repetirlo Y así Y de esa manera Uno empieza A asimilar Ese tipo de Conocimientos Y generando ya Un estilo Que define Me parece perfecto David Porque como dices En efecto De eso se trata Vas copiando Pero aprendiendo No plagiando Entonces de eso De eso se trata Entendiendo el asunto Mi estimado Reisama En tu caso Ponte ¿Cómo se dio El aprendizaje de esto? ¿Tuviste la oportunidad De conocer De estudiar En algunos sitios? ¿O también Va de la mano De una manera personal El aprendizaje? A ver Bueno Voy a repetir Que me voy a robar La respuesta Acabamos de decir Control C Control Veloz El orden Hay que cambiar Tigo Esto es como si fuera No sé Un anime repetido Pero es que Es que es lo que yo digo La vida de nosotros Es como muy parecida En muchas ocasiones No siempre Pero en muchas ocasiones Es parecida Y bueno Si estudié Diseño gráfico Pero No fue porque Yo pensé Que iba a dibujar En diseño gráfico Yo sabía que En diseño gráfico No se dibujaba Lo que pasa Es que En mi país No había la carrera O no la hay Todavía de ilustración Como tal No la había Sino que era Parte Del pensum De diseño gráfico Una materia Se llamaba Ilustración Entonces Bueno Igual me gustaba mucho El diseño gráfico Yo quería estudiar Diseño gráfico De hecho Hago diseño gráfico Hago branding Hago para empresas He hecho un montón De cosas Pero Ya esa carrera La dejé un poquito atrás Aunque sigo trabajando Pero Pero Me dediqué Más a la ilustración Una vez que salí Bueno Creo que fue simultáneo Estudié un poco De artes plásticas Entonces Me fui a la academia De arte Presenté la prueba Para poder entrar Entré Empecé a estudiar Entonces vi De las materias Que más me gustaban Era lo que era La teoría De la historia Del arte O sea Todo lo que era Composición Y todo esto Que también se veía En diseño gráfico Entonces yo dije Bueno No está tan Están agarradas De la mano Las dos cosas Entonces La materia De lo que era Escultura Era de mis favoritas Precisamente Porque estudiábamos Mucho la anatomía Cómo funcionaba Realmente Entonces Como decía David No es lo mismo Por ejemplo A la hora de una práctica Que yo agarre Una foto De una modelo De un modelo De lo que sea Del David de Miguel Ángel Y tenga una foto Y comience A copiarla A que tú tengas Por ejemplo La escultura En frente Y empiezas a copiarla Porque hay una diferencia Muy grande Y la diferencia Está en que Cuando tú tienes El objeto real Frente a ti Tú entiendes Las tres dimensiones De ese objeto ¿Ok? Entonces empiezas A rodearlo Y a dibujar Y a entender Exactamente Lo que está pasando Cuando vemos En una foto Que es algo Que también es un buen ejercicio No digo que no Pero no estás Interpretando algo En tercera dimensión Sino de hecho Estás viendo algo plano Y estás copiando algo Que está plano Y que ya está ahí Y que realmente Tu cerebro No lo está entendiendo Como es Y ahí empezó Mi curiosidad Por cómo dibujar Con una mejor anatomía Y estructura ¿No? Ojo Mis dibujos En mis estilos Mucha gente me lo dice Pero es que esa anatomía Esa anatomía es irreal Y yo exactamente Pero para llegar ahí Para llegar ahí Yo tuve que estudiar muchísimo Toda la anatomía Por ejemplo Yo tengo muy claro Que la pelvis Llega a la cuarta cabeza De la medida De la estructura anatómica real Pero yo quise agarrar Y recortarle una medida Y le subí las caderas Y le puse Las cabezas más grandes Y ese es mi estilo Entonces ahí entra El conflicto De este es mi estilo ¿No? Es que el arte El arte es libre Pues loco El arte es libre Uno lo hace como puede Y como quiere Y está bien Pero fíjate algo Algo curioso Porque tuve una conversación Una vez muy larga Con muchas personas Sobre eso ¿No? Pero para Algo bien contexto ahí Por ejemplo Los dibujos De Hora de Aventuras Que todo el mundo Lo conoce Esos dibujos Tienen estructuras Están súper estructurados O sea No es que Ah, esta línea es así Toda curva Porque a mí me dio la gana Que era toda curva No, aparte de que Le dio la gana Que era toda curva Yo no sé Si ustedes han podido Ver el documental De cómo se hizo Hora de Aventuras Están todos los dibujantes Y entonces Habían todos los concept art De los personajes Estructurados Con sus medidas Mira, la cabeza es esto Y entonces De ahí al pie Son tantas cabezas Y los codos Porque los dibujantes Hacían el brazo Y le dibujaban el codo Y entonces El creador Decía No, mira Ellos no tienen codo Y los corregía Con los papelitos estos Que se pegan Le ponían arriba Y son así Son curvos Entonces ¿Qué es lo que sucede? Esa es Su anatomía No es que no tienen anatomía Sino que tienen una anatomía Pensada De esa manera Entonces la gente cree Que porque esos dibujos Son distintos Tú no debes aprender anatomía Entonces De hecho Me pasó también En otra conversación Con una persona No es necesario Aprenderse los huesos Eso jamás se usa Y yo Y estábamos hablando De cartoon Y yo le digo Mira Te voy a decir algo En todo diseño Sea cual sea el estilo Tenemos que saber Anatomía real Y deformarla No, ¿qué tal? Entonces Busqué un screenshot Gravity Falls Y creo que le había pegado Un correntazo O se vieron a través De una cosa De rayos Sus huesitos Debajo De la anatomía De ellos Y yo le digo Mira Es que aunque sea irreal Ellos tienen su anatomía Entonces ahí Ahí empezó Mi curiosidad La anatomía Y ahí empezó Mi práctica En las constancias Y la cosa Y mirar Y tal Y decirle a mi amigo Reinaldo Que se iba a París Hacer curso Me decía Dame tu conocimiento Enséñame Entonces Íbamos a una Trabajamos juntos Una vez En una oficina Entonces Poníamos unos ¿Cómo se llama? Unos pliegos de bond Y empezábamos A hacer los músculos Y tal Y entonces Creo que Es importante O sea Lo más importante En la práctica Es que Practiques anatomía Para cualquier estilo No importa el estilo Que vayas a hacer Después los puedes Deformar como tú quieras Y la constancia Obviamente Es que a la final de cuentas Es la ciencia Atrás del arte Pues loco Eso es full importante Jacob En tu caso Ponte ¿Cómo se dio Lo de la educación Tuya en esto? ¿Seguiste algún curso? ¿Fuiste algún instituto? ¿Vos te metiste Al ruedo Y aprendiste por tu cuenta? ¿Cómo se dio? Sí Inicialmente Es parte del gusto El autoconocimiento De uno Llegas hasta un punto En que ya Ves que es necesario El tema ya De crecimiento Entonces Tú ves que necesitas Un poco crecer Entonces Empezamos a un curso De la Facultad de Artes Con alumnos De la Facultad de Artes Daban De la Universidad Central Daban talleres Entonces de ahí Nos escapamos Para poder Irnos A que nos den Un poco De lo que dicen Anatomía Teorías del color El manejo Del carboncillo De los cepillas Todo lo básico Se podría decir De la arte Entonces Ahí un poco Empezamos De entender La técnica Creo que Por ahí Empezó esto Y el autoeducarse El poder Ir entendiendo Cuál es la Cuál rama Cada rama Tiene su técnica Entonces Tiene un estudio Previo que hacer Entonces Sí Por ejemplo Si yo quería Un poco Entrar a lo digital Entré Y me chocaba Porque no No entendía Entonces De ley Tenía que ir A un curso De alguien que ilustra En photoshop Para poder Antes no había internet Entonces Tenía que ir Buscar cursos Para que Gente que tenía Un poco más de expertise Te brinde los cursos Y podías dar Entonces Por esa línea Y ahora ya Como Todos los talleres Que tienes Y todas las técnicas Es un grupo Como dice Ray Un poco de disciplina El hecho de que Tú necesitas Tienes esa lama Del conocimiento Y quieres mejorar algo Entonces Yo quiero aprender A ilustrar digitalmente Entonces Hay un millón de cursos Desde los mismos artistas Que son renombrados Que dan talleres Entonces Es cuestión De ir buscando Y yo creo que eso Es parte Del conocimiento Que te nace El autoeducarte De ahí formalmente No O sea Formalmente Solo he tenido cursos Pero te digo Según la necesidad Estaba al inicio Anatomía Y va ahí Hay una cosa Hay una cosa interesante En este aspecto Y es que Ustedes han dado clases Ustedes han sido profesores De dibujos De este tipo de De alguna ocasión En distintas circunstancias Eso es full interesante Porque una de las mejores Maneras de aprender Es educando Entonces justo Enseñando a los demás Te obliga A aprender full Otras cosas Para justo también Compartirlo Y eso creo que es algo Que viene Y yo he notado full En artistas En personas como ustedes Que han tenido eso Justo en la oportunidad De enseñarle a alguien De dar algún curso Y ahí también Se ha nutrido el asunto Yo me acuerdo Yo me acuerdo con el Jacob Cuando éramos más Huambras El Jacob Daba las clases De dibujo Estilo anime En el Ichiban Y era un coño de ruta Me acuerdo Y cuando éramos full Huambras Y esas son justo También cositas Que te van Te van delineando Y es pleno Que haya justo Esta combinación Del conocimiento Si es que se puede Obtener Del deseo Como ustedes De aprender De algún lado De otro lado Y el talento Si no tienes el talento Va a ser difícil Por ejemplo Vean yo Quiero dibujar un perro Y siempre me sale Con seis patas No puedo Hay que saber Las cosas que uno puede Yo para dibujar No sirvo Entonces mejor Pleno les veo a ustedes Me parece del putas Pero no me voy a meter En algo que no tengo talento Pero en cambio Puedo tener habilidades Para otras cosas En las cuales Quitaran de ahí Entonces siempre es bueno Ir descubriendo Para lo que somos buenos Y en eso enfocarnos En el caso de ustedes Ajá En el caso de ustedes Hay este talento justo del arte Y eso es bueno Es bueno que se lo haya Lo hayan descubierto Es bueno que por las circunstancias Que hayan sido Como David Digamos por su entorno familiar Y que le estaban enseñando A los demás En vez de a él Como a Reizama Que viene heredado De su familia Y de su madre Jacob con el gusto innato Y compartiendo ahí Con su afición Con su hermano Entonces Como ven Tiene un origen Y eso es lo bonito O sea Que tenga bases Para mí siempre es importante Que las cosas tengan bases Tengan conceptos Y no solo sea porque No sé Soy envidioso Y estoy picado O que yo también quiero hacer bonito No Loco Es por algo Las cosas son por algo Y eso es Creo fundamental Para llegar a peldaños Más altos Chicos Verán Vamos a responder Un par de preguntas De algunas personas Que nos han dejado En los comentarios Les voy igual Consultando a ustedes Y les respondemos De ahí algo muy concreto Nos pone Dice ¿Consideran que el arte A nivel de ilustración Tiene futuro En el país Aquí en Ecuador? ¿Qué opinan ustedes De eso? ¿Quién responde O me copio de David? Responde tú Rey Para que ahora El que te copie Sea el David A ver Yo voy a Yo voy a responder Algo muy O sea De la perspectiva mía De mi país Pero creo que también Tiene que ver un poquito Con Sudamérica Como tal ¿Ok? Dos cosas Es muy difícil Es muy difícil Surgir como artista En Sudamérica ¿Ok? Es muy difícil Pero no es imposible Es imposible Pero Creo que el pensamiento Que hay que tener Para esto Precisamente es ¿Cómo fue que preguntó La chica? Que es rentable En el país Bueno Creo que La clave está En que no tienes Que pensar en tu país Tienes que pensar En expanderte Sea de donde sea No importa Exactamente En este caso Hablo de Sudamérica Porque no conozco Otras anécdotas De otros artistas En otro lado Pero Creo que Sudamérica Todavía no No tenemos La cultura necesaria Para este tipo De cosas No la aprecian Totalmente En Sudamérica A mí me parece Increíble Por ejemplo Que a mí me conozcan Mucho más Mucho más En Europa Que en mi país Eso a mí Me deja así A mí me invitan Tuve de hecho Ayer Perdón Hoy Una conferencia En un evento De videojuegos En España A lo que yo le hice Unos concept Ahora al videojuego Y me conocen Allá Me conocen En Estados Unidos Pero en mi casa No Eso es Fue interesante Y es un fenómeno Que creo que es latino Es de esta zona Y me acuerdo Que el maestro Eduardo Villasís Conversábamos Alguna vez De eso Mi estimado Eduardo Platicábamos Y es que Un pensamiento Full ecuatoriano Es pensar Que las cosas Que vos haces Son ecuatorianas O sea Lo que haces A Quito Es para los quiteños Y lo que haces En Ecuador Es para los ecuatorianos Y él decía Que no O sea Tu mercado Tiene que ser Todos Loco Todos Vos no tienes Que pensar En esto Y aquí Y allá Si no tienes Que pensar Que vos Puedes O sea El arte Es universal Y puede llegar A donde sea Entonces No No tiene Ese límite Y me aprecio No hay más La tecnología De hoy en día Y las redes Y todo esto Te expande Mucho más rápido Sí Es una ventaja Eso Chicos Ustedes Los demás En ese aspecto ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven la situación Así En el país Aquí De los artistas De los ilustradores? Bueno Yo Desde mi experiencia Podría decir Que Justamente Lamento Que tengo que decir Esto a mi compañero Reisama Pero le voy a copiar Un poco la respuesta Copia la respuesta Pero no el nombre Del examen Loco Y ya Con eso está Obviamente Es que justamente Es de la cosa Ceci Es que Lo que puedo decir Experiencia Es que Si tu objetivo Es Voy a vivir del arte Con mucho esfuerzo Se puede hacer Si tu objetivo Es Quiero vivir del arte Solo trabajando En Ecuador Estás fregado Entonces La recomendación Es Justamente Expanderte Más allá Y eso No quiere decir Que No vayas A generar Un mercado Acá Tampoco Por ejemplo Podría dar El ejemplo De un colega Ilustrador Llamado Daniel Carrillo Que él Por ejemplo El trabajo De él Es muy cotizado Acá Pero Él Su trabajo No está 100% Enfocado Al público De aquí Entonces Trabaja con gente De afuera De otros países De Europa De Estados Unidos Asia Etcétera Entonces O sea Cuando tú Estás pensando En macro Cuando estás Trabajando en arte Si estás pensando En Quiero que La gente De afuera Me conozca Y empiezas A expanderte Muchas veces Empiezas a generar Mercadillo aquí Porque la gente Empieza a reconocerte La gente Empieza a relacionar Como que Wow Es el artista Que trabajó No sé Digamos Para Para este proyecto Súper grande Allá afuera Espera Es de aquí O cosas así Que suelen pasar Suele pasar mucho eso Entonces La recomendación Es más que nada Justamente Piensa En el En el ¿Cómo se llama? En el mercado grande En el marco grande O sea Voy a hacer mi trabajo Para que llegue Más allá de Ecuador Y A partir de eso Estás creando También Puedes crear Un mercado acá Y si no creas Un mercado acá Tienes un mercado afuera Sí Por supuesto Y es interesante Porque si creas Algo aquí O sea Hacer cosas aquí Genera algo aquí Y como decía Bien Rezama La sociedad de la información En la actualidad Te permite que en serio Sea fácil O al menos Más sencillo Expanderte Porque no sé No estamos en 1980 Donde chuta Y ahora ¿Cómo llego afuera? En cambio Ahora loco Podemos estar haciendo Esta reunión Cada uno En un extremo De planeta Y no pasa nada Entonces Si hay esas ventajas Ponte Jacob ¿Vos cómo ves Esa perspectiva nacional? Yo creo Bueno El hecho De que ya esté Todo más globalizado Desde como tú dices Noventas Ochentas No se podía hablar De un mercado Activo Para la ilustración Más que no sea Revistas O La industria Impresa gráfica Del Qué sé yo Los periódicos Se podría decir O revistas Ahora ya con la era digital Se deja eso De un lado Y permite El expandirte Me atrevería a decir Que localmente Todavía no hay Una industria Para la ilustración Sea la animación He visto campañas Y grandes empresas Que están apoyando Eso localmente Para que Tengamos un producto Y haya un mercado Activo Se podría decir Dentro del país Y que sea Evaluado Por lo que es Por lo que es El sacrificio Y lo que conlleva Todo este trabajo Detrás de un De un proyecto De ilustración Animación Lo que sea Que son alternativas Para marketing Alternativas Para empresas De poder Promocionar Tu artículo Que sea Y opciones De marketing Podemos llamarlo Y del otro lado El tema Artístico Pero sí Yo creo que Ahora Con esto de la globalización Tú puedes Conozco varios amigos Que trabajan Para empresas En Egipto En los cuales Hacen Concebar Directamente Y desde aquí O sea Es un nivel Espectacular Y manejan así O sea Uno trabaja así Tiene clientes de afuera Y tu mercado Es ese Como lo dijeron Muchachos Expandirte Y algo Tal vez no pueda ser Un personaje Que tú quieras Que sea algo local Algo tan fuerte Como un manga Un anime Que en cultura Podría ser un poco Parecido a nuestra cultura El hecho de que Podríamos explotar eso Y no lo hacemos En cambio Aquí todo el mundo Conoce Cómo es una sesión Del té A través del manga Todas las costumbres Que tiene Japón A través de sus cómics Que localmente Nosotros podríamos hacer Algo con nuestra cultura Que también es Rica en un montón de cosas Pero no se ha sabido Explotar y no hay el apoyo Entonces tú Cuando vas a Japón Ves todo el mundo leyendo Entonces va desde ahí Exactamente Por ahí latinaste Ahí estás dando en la tecla Justo esto Es un tema medio viejo Que conversábamos con vos Jacobi De hecho lo compartíamos En cursos O en conferencias Cuando los dábamos Me acuerdo Y era justo Esta perspectiva Que tienen muchas personas De bueno Y en el Ecuador ¿Qué pasa? ¿Y por qué aquí No hay los cómics Como los Marvel Y yo también quiero Mi Batman? ¿Y por qué aquí No hay un Goku? Y cosas así Y yo era Es que no tiene sentido eso Tienes que pensar bien Lo que estás diciendo No tiene ningún sentido Porque son realidades Muy distintas Y eso conversaba Igual con otros panas Solo del norte de Quito Al sur de Quito Es una realidad Full distinta Peor entre ciudades Peor entre países Es loco Entonces no puedes Ponerte en el mismo nivel A decir ¿Por qué no Tal cosa que funciona En otro lado Funciona aquí? No puede funcionar No debe de hecho Funcionar Es ilógico que se dé Aquí no hay una cultura De la lectura Nosotros estamos Décadas atrasados Con otros países Que tienen una cultura De lectura Muy distinta a la nuestra Un nivel de De consumo De este tipo de cosas Por entretenimiento Y eso promueve Exactamente Y por entretenimiento Muchas personas Quieren que haya cosas aquí Pero no hay un mercado Para eso No hay un consumo Para eso No hay una manera De que haya un mercado Suficientemente grande Localmente Para que eso en serio Sea redituable Y tú puedas vivir De esta cosa A la manera En la que debes vivir Como una profesión Entonces Lo que ha llevado Es que montón de personas Que tenían estas ideas De estos sueños Terminan orientándose A lo que lleva full El mercado ecuatoriano Y latinoamericano Que es No el entretenimiento Sino el marketing Haces campañas Haces cosas Haces dibujitos Haces bonitas cosas Para otras empresas Para empresas grandes Para promocionar Y publicitar cosas Pero eso Es No sé Digamos El arte Al servicio Del producto Entonces No es A la final de cuentas Un tema No hay un real Crecimiento Artístico Y de mercado Para este Para el cómic O para el manga O para el cómic Ecuatoriano Por así decirlo De alguna manera Si no Es otra Otra rama Más del marketing Como siempre ha habido Entonces claro Vos en vez de soñar En hacer el Goku Ecuatoriano Vas a terminar Haciendo la campaña Para Fruit Tome Tome ¿Quién tiene un Goku Ecuatoriano? Entonces Hay una cosa interesante Que nosotros siempre Hemos peleado Como Ichiban Y como Un poco Generador De este movimiento De este contenido Referente al Bueno El arte El cómic El manga Como tal En el país Y es ¿A dónde puede llegar? ¿A dónde puede llegar esto? Y mi objetivo No es que termines O sea No digo que está mal Eso de hecho O sea Funciona Y es como es O sea Que trabajes para empresas Y seas un publicista Y este tipo de cosas No está mal Pero no es a donde Supone que el sueño Quiere llegar El sueño quiere llegar A Chuta En la gran industria Como decía bien El Jacob La cultura nuestra Llegar a otros lados A través de la enseñanza A través del manga O del cómic Japón es un pueblo Recontra inteligente Entonces los manes Hace añazos Se dieron cuenta De que con La cultura pop Van a conquistar El mundo Y de hecho Lo hicieron Y por eso Es que de hecho Es gubernamental La cultura pop japonesa El anime Está analizado Economizado Incluso por el gobierno Porque sabe Que de esa manera Vos difundes La cultura Y las personas Se van a interesar En vos Y por ende Vas a tener Un crecimiento Porque la gente Se interesa en ti Eso es A lo que Más o menos Debería llegar El Ecuador El mercado interno Y tal vez No solo ecuatoriano Sino latinoamericano Reflejar de una manera Tan No sé Profunda Las cosas que tenemos Que no son conocidas Y llevarlas A una manera Mainstream A través del cómic O del manga Solo para que se hagan Un ejemplo Para terminar Este ejercicio Un poco Una vez Conversamos con panas En cambio Que hacen videojuegos Y yo les decía Que uno de los sueños De mi vida Es que algún día Venga el gobierno Pendejo Que tengamos de turno Y diga Vean Yo contrato a Ubisoft Para que haga Un Assassin's Creed Ecuador El rato que hagan eso Puta La golean Porque van a hacer Un videojuego Mostrándote la historia Por poco del Ecuador Con todas las marañas Con todas las artes Con todos los diseños Y las representaciones Y a la gente Le va a interesar El rato en que se pongan pilas Y los manes de Ubisoft Se den cuenta Que pueden hacer esto Para los países En general Enseñar historia A través de los videojuegos Como ya han hecho Con montón sagas Puta Revientan y golean Entonces Si sería pleno Que algún rato Todas estas cosas Que soñamos Si se vayan perfilando A este A este Mercado soñado A este mercado idílico Que tenemos Que no solo Tiene que ir de la mano Justo de ustedes Los artistas Que hacen cosas Sino también De las personas Que consumimos Las personas Que nos interesa Y que nos gusta Y que queremos Apoyar estas notas Tiene que haber Tiene que haber un crecimiento En interés De esto En una conciencia Antiecuatoriana De querer gastar En esto En una conciencia Antiecuatoriana De tener una cultura De lectura Entonces Si es un poco Contra Estamos peleando Un poco Contra un tren Que se nos viene De frente Pero No hay peor lucha Que la que no se haga Y hay mejores Formas De poder lograr esto Justamente Tomando en cuenta Los inteligentes consejos Que ustedes han dado De no centrarnos Solo en una cosa De no centrarnos Solo en un mercado Sino pensar En un aspecto Más grande Más global Que nos pueda llevar De lo macro A lo micro Mis panas Verán Para seguir conversando Un poco Quería consultarles Hemos Aprovechando Y les cuento A las personas Que nos están viendo Justamente Mis tres invitados De esta noche Son los actuales jueces Del décimo concurso Nacional de Comic y Manga El concurso nacional De Comic y Manga Ichiban Lo viene realizando Desde el año 2001 Y siempre ha sido Una Un esfuerzo Que se hace Para justamente Generar espacios Las personas Que les gusta esto Que tienen iniciativas O las personas Que están iniciando Tengan un espacio Un lugar donde Dar a conocer Mostrar Desahogarse Lo que quieran Es un espacio Para el dibujo Como tal Para los artistas Está cumpliéndose La décima edición De este concurso Y justamente Como les comento Mis invitados Son los jueces Que van A evaluar todo esto Que viene acompañado De la muy ilustra Embajada del Japón En Ecuador Dentro del marco De todas sus actividades Culturales De este mes Entonces A lo que quería Conversar con ustedes Es Cómo Algunos de ustedes Han tenido experiencias En este tema De participar En concursos De evaluar Concursos ¿Cómo han visto Ustedes Qué es El tema El tema Del cómic Y del manga En el Ecuador Por ejemplo David Tú Me acuerdo Que tuvimos La anécdota Justo Estamos conversando De que tú Participaste En alguno De estos concursos ¿Cómo se dio Toda esa interacción Tuya Con este tipo De actividades? Bueno Sí Como estuvimos Hablando un poco Antes Yo Yo ya participé En algunos De los concursos Organizados por Ichiban Tiempo atrás De hecho Mi primer concurso En Ichiban Fue cuando Ni siquiera Yo tenía La edad reglamentaria Para participar Entonces Pero Siendo alguien Que estuvo muy interesado En el campo del cómic Y esas cosas Ver ese tipo De iniciativas Te genera Cuando estás muy interesado Te genera ganas De participar En algo así Yo recuerdo Que incluso Exageré La cantidad de páginas Que se pedían En el concurso La El concurso Pedía Un total De Sí De este modo El concurso Decía Necesitan ser Ocho páginas Y yo mandé 60 páginas De cómic Por favor No hagan eso Cuando vayan a participar Pero La cosa es que Este tipo de cosas Incentivan A que Hay mucha gente Que quiere contar historias Hay gente que Tiene ideas en la cabeza Tiene Digamos Se ha inspirado tanto De haber visto Las series que le gustan Sean americanas Como sean Japonesas O de alguna otra parte Y dicen Yo también quiero contar una historia Yo también tengo algo aquí Que quiero contar Y si tienes Una plataforma O un medio Para poder hacerlo Te va a interesar Participar en ello Esa es la razón Esa es la razón Por la que yo participé Durante varios años En los concursos De cómic y manga De Lichivan Y en algunos de ellos Conseguí menciones honoríficas Porque Más que Más que el premio Yo lo que quería Era contar una historia Y que la gente Leyera esas historias Porque yo pienso Que ese creo que Es uno de los aspectos Más importantes Cuando uno está creando Un cómic Y se presentan Este tipo de oportunidades En el tema de un concurso Que es Netamente Querer contar una historia Eso sí Una de las cosas Que siempre ha habido Un poquito de dificultad Y Pero que creo que Poco a poco Se va mejorando Es que mucha gente Se centra En lo que es cómic Se centra Solo en Mi cómic Se tiene que ver Súper realista Súper bien dibujado Y obviamente Ese es un punto a favor Si es que manejas Perspectivas Y manejas Narrativa visual Y todas las cosas Pero la historia Que quieres contar También tiene que Tener un ritmo Que sea interesante Para la gente Porque no importa Digamos si dibujas Un estilo Realista Lex Rossi Es que tu historia No va Acuerdo A agarrar El interés De la gente Y el tema Justamente en un cómic Es ese equilibrio O sea Cuando vas a generar algo Tienes que buscar ese equilibrio Una historia Que quieres contar Como la cuentas De las dos maneras Hace algunos años Justamente yo tuve Esta misma conversación Con el David ¿De acuerdo? Porque Ya habíamos hecho Bastantes concursos Nivel nacional Nivel internacional Ya habíamos conocido Bastantes artistas Y créanlo O sea Ecuador tiene talento Ñaño Hay full gente Que dibuja lo bestia Que tiene La pasión El talento Y en serio Se logra Y está ahí Pero una de las De las grandes falencias Que nosotros Nos dimos cuenta Era que No Por más Súper bien Que dibujes No tienes mucho Que contar Les faltaba Full en la parte De historia En la parte de Bueno Por más hermoso Que sea mi dibujo Y las técnicas Mega que tenga Tu historia No dice nada No estás Platicando nada Incluso puedes Llegar a ser Muy aburrido Entonces la esencia Al final de cuentas Del cómic Del manga De cualquier cosa Es narrar algo Es contar algo Un dibujo Así sea un solo dibujo Estás contando algo El arte se trata Justo de eso No es expresarte Comunicar algo Y el problema Es cuando No hay ese algo Esa era una De las grandes Grandes falencias Que había aquí En los artistas Y en el cómic Y en el manga Ecuatoriano Por así decirlo Y de hecho Nosotros tratamos De justo ver Lineamientos Tratar de poner reglas Dar charlas Sobre eso De que Ñaño En vez de Aprender full más A dibujar Porque créeme Ya dibujas del putas Ponte a pensar En guión En historia En narrativa Desarrollo de personajes O sea La otra nota Aprende a escribir Caligrafía Pucha si quieres Aprende otro idioma Quieres aprender Sánscrito Isabelino Pues eres bien otaku Y quieres decir En japonés Dale O sea Lúdrete de la otra parte Que tiene que ser El complemento No solo el dibujo Y la ilustración Si no hay en un cómic La narración La otra parte Que debe complementarle Mi estimado Jacob Ponte en ese aspecto De los concursos Igual me parece Que tú tuviste La oportunidad De participar en algunos Y también ya habías sido juez En alguna ocasión anterior Sí, sí Sí, yo creo que esto Como dijo David Hago eco de sus palabras Es el generar espacio Yo creo que eso Es lo que te llama más Que haya más espacios En los que la gente Pueda mostrar esto Si bien es cierto Puede haber una deficiencia En el momento De contar una historia Pero ahí se ve El tema de que Al principio, claro Nosotros tomamos esto Como un hobby Decir yo mismo voy a dibujar Yo mismo voy a crear Mi historia Y quiero contarla Después en el camino Viendo que Puedes tener tu historia Pero a lo mejor Necesitas alguien Que te ayude A fragmentarla en viñetas A hacer el guion De lo que quieres decir Y tú darle al arte Muchos equipos Yo creo Yo me atrevería a decir Que son muy pocos Las personas Ese contexto tan fuerte De ser guionistas Y ser artistas De ellos mismos Debe ser alguna Debe ser alguna Manejar esos dos estilos Muy fuertes Puedes ser tú el creador De la idea Pero si necesariamente Necesitas alguien Que sea guionista En el cual pueda separar La estructura De la narración Tener una narrativa Fluida En la cual tú puedas El lector No se quede viendo Solo el dibujo Sino también Envuelva la historia Que es uno de los componentes Muy importantes El arte secuencial Como de tener O la narrativa gráfica Que tienes Es importante Yo creo que Lo más importante Es el espacio Que se genera Ese es el puntapié inicial Que cuando tú estás En el colegio Estás saliendo Ves a alguien Que tienes estos espacios Te vuelcas a practicar Y es como el ánimo Que necesitas De lo que te gusta a ti Puede estar encaminado a algo Como dice David A exponer Que mi trabajo salga Que alguien más lo lea Que me digan ¿Sabes qué? No sirve Otra vez sí sirve Aunque eso Viene de la persona Y tal vez tú No pudiste expresar Lo que sientes Al hacer eso Que es lo importante Que tú en cada trabajo Que entregas En este caso un cómic Es una experiencia tuya Que quieres contar A tu forma Yo creo que La medida de esto Viene a ser El incentivo Que da la gente Para poder ver Que hubiera una industria Más fuerte Hubiera hasta carrera De cómic y manga Y pues en la universidad Imagínate Por supuesto Entonces ¿Quién no quisiera Ir a la universidad Para hacer un cómic? Porque te enseñen A hacer un cómic A dibujar A ser pianista Imagínate O sea En otros lados Y está tan evolucionada La industria Que tienes carreras Específicas Para eso Entonces Claro Es una competencia Brutal Que ahí sí El mejor De los mejores De los mejores Va a salir Pero sin embargo Es la dedicación Y el espacio Que le da Al mercado Que hay Pero Yo como te digo Como participante Me entusiasma siempre El ver que hay espacios En el que tú puedes contar Empezaban primero En alguna revista Me acuerdo hace años En el cual decían Manda tu cómic Y publicamos Y qué genial Que era Que tú mandabas Tu cómic Y aunque sea en una esquinita Te saldría Tu dibujo Y es como decía David Quieres mostrar Que la gente vea Creo que esa es la expresión Primera Del dibujo El mostrar A través de gráficos Lo que tú eres Lo que sientes Lo que expresas Y por ahí va Yo creo que esta parte De la línea De los concursos de cómic Va a eso Va orientado A que la gente Se anime a hacer Tal vez no profesionalmente Lleguemos a ser Artistas de cómic Pero sí les damos Desimpulso En que vean Que hay el espacio Hay gente Que toma su trabajo Se da el tiempo De leer Y dale O sea Te fue bien Dale y refuerza Y sigue ahí Tienes razón En eso Justo es un peldaño más Todo esto es una escalera Gigante que tenemos Que ir subiendo Y que O sea No hay manera de subir Si no subes los peldaños Si no No vas a subir Entonces es un escalón más Que siempre es importante Que haya Y hay que saber Comprender Que son esfuerzos Y son Hay entidades Que apoyan Nosotros hemos contado Full años Con apoyo Del Centro Cultural De la Católica En esta ocasión La Embajada de Japón Está ayudando Hay instituciones Que sí tienen Ese mismo afán De querer De querer sumar En este aspecto Y eso siempre Siempre debe ser Válido Y una cosa Que me gustó Que dijiste Jacob Y creo que también Es un aspecto Full importante De todo esto Es full bueno Que uno tenga La habilidad Tenga los deseos Y puedas hacer una obra Pero también existe Esta otra parte En la cual puedes formar Parte de un equipo No sé Todas las grandes obras Que nosotros conocemos No es que es de Chaporuman Pues lo que es Una pila de gente Haciendo un montón De cosas atrás Desde que El que escribe El que dibuja El que corrige El editor Hay un montón de gente Y es la suma Y es la suma De talentos La que Te lleva A lograr Grandes cosas Entonces Eso también Creo que Es full importante No solo tenerle Este como aspecto Tal vez Al inicial Si puede ser mucho De bueno Yo estoy aprendiendo Yo estoy haciendo Yo estoy poniendo Ahí toda la carne En el asadorno Pero Si queremos analizar Esto como Las cotas Que queremos llegar De que sea Algo más grande A futuro Está full bien Que también se conozca Y se entienda De que Todo esto Es un trabajo En equipo Y hay muchas cosas En las que Si tú no tienes habilidad Alguien más va a tener Y va a hacer Que tu producto Que tu arte Sea mucho mejor Ponte Mi estimado Reisama En tu caso Tú has tenido La oportunidad De participar En concursos O en actividades De este tipo A nivel internacional O allá en tu país A ver Si bueno En mi país Más que todo Que he tenido La oportunidad Había un concurso Como algo Como lo que tú haces Que se llamaba Enam Era de cómics Y de cosas demás Y si gané Unas tres veces Seguida No me dejaron Participar más Y me convertí Estás monopolizando Pues loco Déjales a los otros Pobres Si exacto Y entonces me convertí Me convertí Siempre en juez De los concursos De donde he participado Hay cosas así Como está pasando En este momento Aunque no participen En el tuyo Pero yo no soy Muy amante De los concursos No soy así Tan competitivo A la hora de decir Mira voy a hacer Este manga Y voy a competir No tengo eso Aunque si tengo La idea De contar algo Lo que pasa Es que realmente Soy muy malo En el guión Como dice Jacob O sea Es muy difícil A lo mejor Hay personas Que lo hacen Pero es muy difícil Que una persona Haga un cómic Completo Por ejemplo Yo he hecho Mis cómics personales Que siempre Los dejo de hacer Porque noto Que hay que arreglar Algo que estaba Más atrás Para que más adelante Pueda calzar O sea Lo que llamamos Las líneas De los personajes En el guión Que hacen un montón De líneas Y después se unen Y después se vuelven A separar Y así Eso yo no lo sé hacer Pero yo sé Que tengo una buena historia Entonces necesito Un guionista Ahora la parte difícil De realmente Para mí De crear un manga O cómic Que si lo pienso hacer Y estoy en eso De eso tengo unos Concepts por acá Que después Tal vez les muestro Este Si lo pienso hacer Si lo pienso hacer Pero necesito Organizar Y tener el guionista Pero la parte fuerte Ahí es que Hacer algo Que realmente En este momento No te está produciendo Dinero En este momento Es muy difícil Es muy difícil Que tú puedes decir Mira yo voy a trabajar En este manga Y voy a hacer No sé Por decir cualquier cosa Veinte tomos ¿En qué tiempo Hago yo esos veinte tomos Si estoy todo el día Haciendo comisiones Trabajando Haciendo cosas Para videojuegos Y obteniendo el dinero Necesario Para poder vivir Esa es la cuestión Difícil realmente Todos queremos Contar algo Todos queremos Mostrar algo Pero también Viene la parte Monetaria Que no nos deja Pero si pronto Van a ver Alguna cosita Aunque sea Diez páginas De algo En Estados Unidos En Estados Unidos Si tuve la oportunidad De No era un concurso Era algo De participar Algo entre artistas Que fue en el Anime Expo De Los Ángeles Que creo que es La experiencia Más grande Que he tenido En mi vida En un evento No les puedo contar Eso es algo No se lo pueden imaginar Mis palabras Eso es algo Que yo entré Y dije Esto es otra cosa Otro planeta Yo dije Nada Los eventos En mi país No son eventos Son fiestas Es impresionante Y precisamente Con la gente De Wacom Que estaban haciendo Una actividad Muy grande Con los artistas Tuve la oportunidad De trabajar Con ellos Ahí en ese En ese mini concurso Por decirlo así Porque no era un concurso Era una actividad Y bueno Expusieron los dibujos De los De los artistas Y todo eso Me gustó mucho más Que participar En un concurso Como tal O sea Más que todo El compartir Y fue una experiencia Exquisita O sea Eso no tiene Eso no tiene nombre Este Ya creo que eso En participar en cosas Creo que eso es Lo que he logrado Hasta ahora Perfecto Mi estimado Es que claro Justo En el tema ese Que dices De participar De concursar En algo Siempre creo que Es full importante Y se aplica Para cualquier cosa En lo que sea Un concurso Un torneo Una competencia La mentalidad De que no se trata De que No yo voy a ganar Y todos tienen que Inclinarse ante mí Porque soy el mejor Lo que sea Soy el mejor En Street Fighter Soy el más gallo Dibujando No, no Es un concurso Soy el más grande Cosplayer del Ecuador No, nada que verlo Los concursos Son concursos Y tienes que ir Con la mentalidad De que puedes Tanto ganar Como puedes Tanto perder Y como dice Como se lo decía Más bien Hay que ser humilde En la victoria Y magnánimo En la derrota Entonces Hay que tomarla suave Pero Sí, mira Algo Para completar Algo que noté Que he notado mucho En Sudamérica Y Norteamérica En ese mismo evento De Anime Expo Los Ángeles Hay cualquier cantidad De cosplayers Ok No te puedo decir cuántos Hay cualquier cantidad Yo me imagino que Los fanáticos Han visto videos Por ejemplo De la Comic Con De New York Que hay 100 Spiderman Hay 50 Tors Hay Y tú ves O sea El trato que hay Entre ellos Es una cosa De hermandad Ok Entonces ellos Mira otro Spiderman Vente para acá Entonces hacen el meme Del Spiderman Así apuntando al otro Y estás Ah Tengo tu traje ¿Cómo hiciste la cosita de aquí? No, este lo compré No, este lo yo le hice Sabes Entonces Paso a Sudamérica Y empieza ¿Por qué tú te haces El mismo cosplay que yo? ¿Por qué te reacciona? Ah Quedaron mal Las alas Los ojos Lo que sea Mira El de él está mal cosido Así El de esa man Se ve más feo A mí me queda Ella está gorda Como tú dices Yo dibujo mejor que tú No, aquel no Este no está Realmente Ahí es donde vuelvo Que no tenemos la cultura No No tenemos la cultura Para nosotros Realizar nuestras cosas Porque estamos compitiendo Contra nosotros mismos Sí, sí, sí Por supuesto Y es difícil Que eso cambie Pero No podemos rendirnos Ante eso Pues loco O sea El mismo Batman El mismo Batman Explicaba que la única manera De hacer que el mundo Tenga sentido Es hacer que tenga sentido A punta de puñetes Pues loco Entonces toca Buen consejo Pero es algo Hay que hacerlo Ir creciendo En la comunidad De los fans Es una cuestión De hermandad Y sabes que eso Es justo una de las cosas Que para nosotros Siempre ha sido importante Y que creo que es Un poco el reflejo De lo que estamos Haciendo en la actualidad Y es esto De compartir espacios Y compartir opiniones Y criterios Y sumar Para analizar Las cosas buenas Que hay Y las que podemos mejorar Y las malas Pues ni siquiera Tomarlas en cuenta Solo para reírnos Y en vez de centrarnos En tirar caca A los otros Más bien Pensemos en las cosas buenas Veamos en qué sumamos todos Y a eso A dónde nos lleva Las cosas buenas Son las que nos va a permitir Crecer Y nos va a permitir Continuarnos Y a la final de cuentas Acabamos de cumplir 21 años Del Club Vichivan Justo por esa mentalidad No te mires Y no jodas al resto Sino concéntrate En las cosas buenas Que todos tenemos Y eso sí Nos va a llevar a algo Loco Les agradezco mucho Chicos Por toda su participación Su tiempo Estamos ya justo Sobre el tiempo Súper chéveres Sus criterios Sus experiencias Sus Videncias Y A todas las personas Que nos han visto Les pido mil disculpas Si no podemos leer Todos los mensajes Ya saben que eso Siempre se nos escapa De las manos Tratamos de leer algunos Gracias a todos Los saludos Que nos han dejado Los saludos Y las felicitaciones A los panelistas Tanto a David A Jacob A Rezama Grandes exponentes A mí no me dejan Ningún saludo Porque yo soy El impopular siempre Pero no pasa nada Saludos a Waldo Saludos a Waldo No, no sé Eso es puta Yo como decía El David Y me contaba De la amiga En común Que tenemos Que ya el canal De ella Ya va a los Veinte mil Suscriptores Yo voy Dos años Creo un año En esta nota Y no llego Ni al No paso De trescientos Creo Triste este asunto Pues loco No pega La popularidad Pero ya bueno Bromas aparte Muchas gracias chicos Por su experiencia Su criterio Siempre es valioso Y les agradezco Full que formen parte En esta ocasión Del décimo concurso Nacional de Comedy Manga Esperamos que todas Las personas Que estén interesadas Se sumen Se sumen a la iniciativa Formen parte De esta historia De esta trayectoria Que tiene el concurso Y que créanme Es una experiencia chévere Y justo Nuestros mismos panelistas Lo han comentado Y nada Esperamos vernos La próxima semana Tal vez algún mensaje final Chicos O una despedida Bueno Yo quisiera dar Primeras palabras De despedida Primero agradecer Bastante por esta oportunidad Que tuve que compartir Aquí con Dos talentazos También aquí Que son Ray Zamaa Y Jacob Entonces Sí Fantástica la oportunidad Y que poder compartir Nuestras experiencias Con la gente Que nos está observando Y la oportunidad De ser uno de los jurados Para este concurso En el que ya antes Participar A juzgar Es un paso bastante grande Y me siento bastante alegre Por eso Y quiero decirle a la gente Que no tengan miedo De participar Si en serio Sienten las ganas No lo hagan Necesariamente Por ganar Tengan el objetivo De quiero contar Esta historia Que quiero contarla Desde hace mucho tiempo Y eso es lo que voy a mostrar Quien sabe Tu trabajo puede ganar No como no puede ganar Pero no importa Lo importante Es que te lanzaste a hacerlo Así que yo les invito A participar Y estoy muerto Por ver Los trabajos Que van a mandar Para este concurso A ver Bueno Yo también Me vuelvo a copiar De David La verdad Muchas gracias Ovaldo Por invitarme A tanto Al stream Como a ser juez Del concurso De verdad Espero sea una experiencia Muy bonita Espero Porque he pasado Por malas cosas Aquí en Ecuador Pero bueno Espero que esta Sea súper bonita Y otro consejo Que le doy A los que estén participando Aquí apoyando Un poquito Lo que dice David De no tener miedo Porque a veces Creo que hay personas Que dicen Yo no dibujo También Mejor no mando nada No se trata Solo del dibujo Hay muchas cosas Hay muchos elementos Que hacen Que un cómic Sea bueno Por ejemplo Solo para poner un ejemplo Los dibujos de Chin Chan No son los dibujos De Chingeki no Kyojin Y Chin Chan Es buenísimo Entonces también Es la idea Que tengas Como lo dices Es muy importante Porque también Puedes tener Una muy buena historia Pero si la cuentas mal También No funciona Pero Hay muchas cosas Muchachos No tengan miedo Mánden lo que tengan Así sean muñequitos Que son un redondito Con unos puntitos Si tienen un buen contexto Como lo es ahora Aventuras Son muñequitos Que son redonditos Con unos puntitos Si tienen un buen contexto Y unas buenas O sea Se sienten las ganas Tienen muchas oportunidades No solamente Para este concurso Sino para lograr Ser buenos artistas Perfecto Perfecto Mi señor Rizama Espero que Esas experiencias Agridulces Que has tenido por acá Puedan ir corrigiéndose Mejorando Y ya Pues lo que así mismo Es la vida A veces nos pasan tonteras Pero en otras Si salimos bailando Y gozando Y gozando Loco Si señor Alentarles Siempre Y esto va a ser Una oportunidad Para que puedan Enviar su trabajo Se pueda ver Y nosotros Darnos el tiempo Para poder leer O para poder estar Ya más de onda De lo que está ahora En boga En la mente De cada chico Que participe Porque es siempre Crecimiento No solo en los proyectos Y no solo en los proyectos Sino en tu familia También Gracias Que las puertas De Ichiban Siempre están abiertas Nos quedamos De hecho Con ustedes Muchas cosas Planeadas Este año Que no logramos hacer Por esta pinche pandemia Pero ya hemos de volver Y hemos de hacer cosas Que es lo bonito Al menos en esta ocasión Con el concurso Vamos a estar ahí pendientes Es alguna actividad Justamente Para las personas Que nos ven Para los chicos Para la comunidad Que es desarrollada De personas Que nos gusta esto Para personas Que les gusta esto Muchas gracias a todos Y que tengan una buena noche Y como siempre Me despido Nos vemos Adiós Ya saben Dios, patria E Ichiban Hasta la próxima Chao muchachos